Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quitas Te hablo, que pique te la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quitas Te hablo, que pique te la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autos le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, yo, yo Deja montarte el sunblock pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol, ey Cuando te pones sunblock Baby déjame entrar Dale, quítame el look Yo me lo pasaría contigo Viendo TikTok, ey, déjame sorprenderte Deja montarte el sunblock pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti Y tú que me quito Diablo, que pincete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tú lo querés, una abusadora Voy a buscarte una cerveza y de ver cora Yeah, yeah, yeah ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.